Bueno señores, entonces vamos a dar inicio Voy a proyectar primero la pantalla de las preguntas Tal como quedamos el día de ayer Y vamos entonces a pasar a desconectarlas Yo también apenas pueda voy a desconectar mi cámara para no distraerlos Muy bien señores, preguntas y respuestas Veamos lo que apareció aquí Si tengo mis tanques tapados con plástico invernadero, los rayos UV no pasan Entonces mi oxígeno en el agua tendría otra tendencia O se puede equilibrar las saturaciones O sería el mismo comportamiento Yo pienso que sería el mismo comportamiento No veo ningún problema con eso Cuando uno cubre los tanques con algún plástico Se crea un efecto invernadero La temperatura aumenta Y tal como vimos el día de ayer Cuando aumenta la temperatura cae la solubilidad del oxígeno Pero la saturación sigue siendo la misma en función de la salinidad Y de la temperatura Aquí hay tres preguntas en una sola La primera es ¿Cómo determina el consumo de oxígeno del alimento? Bueno cuando hablamos de 3 kilos para 1 de oxígeno O de 4 kilos para 1 de oxígeno No se refiere a la descomposición del balanceado Si no se refiere al metabolismo del animal El animal cuando ingiere alimento va a consumir oxígeno Por lo tanto ese dato se obtiene por medio de experimentos de fisiología Básicamente de respirometría Hay una parte del alimento que no va a ser consumido Que junto con las heces también van a demandar oxígeno Pero eso se mide de otra forma Entonces repitiendo Cuando nos referimos a la cantidad de oxígeno Que se necesita para declarar una cantidad determinada de alimento Se refiere al metabolismo La segunda pregunta que logramos rescatar Es a una salinidad de 40 partes por mil ¿Cómo determino la solubilidad del oxígeno? Pues la respuesta es la de siempre Con un oxigenómetro Tal como vemos en esta imagen Estos oxigenómetros además de traer La concentración del oxígeno en miligramos por litro También tienen la función del porcentaje de saturación Y en el momento de calibrar Aquí aparece un pequeño recuadro Para poder calibrar la salinidad con la cual estamos trabajando Estos oxímetros ya vienen con una capacidad Para poder calibrar las alineadas de 0 a 70 partes por mil Otra pregunta interesante fue ¿Cuál es la forma correcta de medir la transparencia del agua con el disco de Seki? Y la respuesta tiene que ver con el horario del día Lo ideal es comenzar a hacer las mediciones a las 10 de la mañana Y máximo la última medición a hacerlo a las 4 de la tarde Para no tener interferencia de la penumbra en el momento que el sol se esconde Claro que en acuicultura uno ve de todo Ya he visto registros de transparencia en la noche que no tienen ningún sentido Pero a veces las personas no entienden bien Por eso considero muy pertinente esta pregunta Acá hay otra que dice que un medio de alta salinidad Es beneficioso para la tilapia para evitar enfermedades en un sistema con muy poco recambio Si es que entendí bien la pregunta Aquí la persona está preguntando ¿Qué beneficios trae cultivar tilapias en alta salinidad? Pues en realidad si nos pasamos del punto isosmótico de la tilapia El animal entonces comienza a demandar mucha energía para poder hacer una osmoregulación en un medio hipertónico Eso hará con que el animal crezca menos Los animales se adaptan tanto a ambientes hipotónicos como a ambientes hipertónicos Y con respecto a su pregunta Aquí tenemos un medio hiperosmótico Por lo tanto el animal va a gastar bastante energía para hacer un balance osmótico negativo En otras palabras va a tener que eliminar sales Y eliminando sales entonces el animal gasta energía Y cuando gasta energía resta menos energía para el metabolismo Y si es que aparece algún patógeno oportunista Entonces puede que surja una infección Una última pregunta que logramos rescatar Es sobre la respiración del fondo en el estanque de tierra ¿Cómo lo puedo calcular? Pues bien, es justamente de eso que trata la clase de hoy día Por lo tanto ya voy a salir de esta tela Y voy a proyectar otra tela Veamos Veamos Aquí está la tela de la clase anterior Muy bien Me parece que el último slide que vimos ayer es este Que les proyecte De que los animales crecen Y convierten bien el alimento cuando están en porcentajes de saturación Entre 20 a 200% Y cuando estamos por debajo del 50% de la saturación Los animales sufren Y cuando estamos arriba de 200% También los animales van a sufrir Antes de continuar me gustaría hacer un poco de memoria Sobre lo que vimos el día de ayer Iniciamos nuestro taller Hablando de capacidad de carga También nos quedó claro Que el oxígeno es el principal incentivo Para aumentar la productividad Cuando hablamos de capacidad de carga Tenemos que ver entonces las limitaciones por un lado Y los incentivos por otro Entonces quedó Nos quedó claro de que el oxígeno disuelto Es el parámetro más importante Cuando hablamos del oxígeno disuelto Propiamente dicho Estudiamos de que la concentración del oxígeno Es directamente proporcional a la presión barométrica En otras palabras Al nivel del mar Existe más oxígeno en el agua Que si trabajásemos en altura Pero el oxígeno es inversamente proporcional A la temperatura y a la salida En otras palabras Si nos dedicamos a cultivar especies tropicales Y animales como los Salinidades próximas de la salida del mar La solubilidad del oxígeno será menor Por lo tanto eso puede ser considerado Como una limitación También hablamos del comportamiento del oxígeno En los estanques de cultivo Vimos de que durante el día Abunde el oxígeno debido a la fotosíntesis Y en la noche Escasea el oxígeno debido al fenómeno de respiración También hablamos del punto de compensación Que vendría a ser esa región en la columna de agua En que solamente hay 1% de la luz Que se registra en la superficie Y este punto de compensación Puede ser fácilmente calculado Multiplicando la transparencia del disco de SX por el factor 4 También hablamos de la supersaturación Dijimos que por arriba de 200% de saturación Aparece la enfermedad de las burbujas Mostramos unas imágenes sobre unos animales Que estaban sufriendo de exoctalmia Y otros Se notaba un colapso a nivel branquial Un edema Y también se veían burbujas en el celoma Del caso de los invertebrados Vimos también que el principal responsable De la supersaturación Son las cianobacterias Debido a que los ambientes Cada vez más Están eutrofizados Eso quiere decir que se han enriquecido de fósforo A lo largo del cultivo Y a lo largo de los años Que una región es sometida a los cultivos Después tocamos el punto de subsaturación Que vendría a ser entonces Un oxígeno que está por debajo De lo que aparece en la tabla Hablamos de la independencia de oxígeno En que dijimos que los animales No tenían ningún problema Después hablamos de la dependencia alimenticia En que los animales Comen menos Y aumenta ligeramente El factor de conversión alimenticia También hablamos De la dependencia fisiológica Aquí los animales Comen muy poco Y encima se enferman Quedan desnutridos No van a poder entonces Salir adelante Por la falta de ingesta de alimento Pero claro Nos tiene que quedar claro Que la falta de oxígeno Tiene una causa Y la causa es de tipo biológico Por último entonces Viene la mortalidad Hay muchos estudios Que dicen que los animales Son más refractarios A morir por enfermedades infecciosas Cuando están próximos O por encima del 50% De la saturación Es por eso que Terminamos nuestra charla de ayer Mostrando este gráfico Y ahora sí Vamos a entrar a un nuevo capítulo Que se trata De los principios de aireación Inicialmente Tenemos que dejar claro De que aireación Y oxigenación Son conceptos distintos Mientras la oxigenación Consiste en disolver El oxígeno puro Dentro del agua La aireación Consiste en disolver El oxígeno atmosférico Mediante la turbulencia Del agua Entonces fíjense De que la oxigenación Es un proceso Que puede ser químico Como puede ser biológico Cuando digo Que es un proceso químico Es cuando nosotros Colocamos Agua oxigenada Por ejemplo Y la agua oxigenada Es una sustancia química Que hará con que El oxígeno Disuelto aumente Y se vuelve biológico La oxigenación Cuando las microalgas En el proceso de fotosíntesis Inyectan directamente A la columna de agua El oxígeno Y la aireación Más bien es un proceso Mecánico Que tiene que ver Con la física Con la subibilidad Del oxígeno Que es captado De la atmósfera El oxígeno El oxígeno es abundante En la atmósfera Y este entra Al cuerpo de agua Por medio De la interfase Aire-agua En otras palabras Cuanto mayor turbulencia Tenga nuestro cuerpo De agua Más De que el oxígeno Penetre dentro De la columna De agua Si ustedes observan Bien esta imagen Vamos a ver En la parte superior Una parte Con poca turbulencia Prácticamente nada Y abajo Con mucha turbulencia Si yo les preguntase ¿Dónde ustedes creen Que hay más oxígeno? Todos me van a responder En la parte inferior Es una respuesta Intuitiva Así Lo percibimos Nosotros Y es correcta Esa percepción Cuanto mayor La turbulencia Mayor Interface Para poder captar El oxígeno Atmosférico El viento Es un aireador Natural Y es bueno Hablar de él Porque hay lugares Donde realmente El viento Es fuerte Y puede ser aprovechado Para poder Ahorrar energía Eléctrica En aereación Lo que vemos En el gráfico superior Es el viento Predominante Que provoca Dos tipos De circulaciones De agua El primero Es conocido Como circulación De tipo Horizontal El agua Solo circula En la capa superior Y si el viento Es fuerte Si hay mucha energía Se logra tener Una circulación De tipo Vertical Por lo tanto Las dos capas Producto De la estratificación Térmica Pueden juntarse En el agua Superficial Nosotros Encontramos Más luz Más temperatura El agua Es menos densa Y más oxígeno Debido a la presencia De las microalgas Que producen oxígeno Vía fotosíntesis Y en el fondo Tendremos menos luz El agua Es más fría Es más densa Y menos oxígeno Cuanto mayor El gradiente De temperatura Entre la capa Superficial Y la capa Del fondo Más difícil Será mezclar Las dos capas Para eso Se necesitaría De mucha Energía Observen Esta unidad De cultivo Vendría a ser Una piscina De cultivo De camarones En el norte Del Brasil Bastante temprano En que el viento Todavía no sople Entonces Observen Que lo que tenemos Aquí es una Lámina de agua Pero a partir De las 10 de la tarde De la mañana Perdón El viento ya Comienza a soplar Eso es bien característico En el nordeste O latilero Y miren Lo que sucede Con la superficie Del cuerpo de agua Parece como Que se hubiese Arrugado Y es en este momento Que aumenta La interfase De captación De gases atmosféricos Y lo que nos interesa Es captar El máximo De oxígeno Atmosférico Y esto se logra Por medio Del aumento De la turbulencia Por eso Les decía Que la aireación Al contrario De la oxigenación Es un proceso físico Es un proceso mecánico Que tiene que ver Con la física Y con la difusión Del oxígeno Para dentro Del cuerpo de agua Esta imagen Representa Una superficie De una unidad De cultivo Con poco viento Entonces Ustedes pueden ver De que la turbulencia Es muy grande Y el oxígeno Va a aprovechar De difundir Desde el aire Para el agua Siempre y cuando El oxígeno Se encuentre Subsaturado En el agua Si el oxígeno Estuviese Supersaturado O sea Nos está sobrando Más oxígeno El proceso Tendría Una dirección Contraria El oxígeno En vez de entrar Tendería A salir Y aquí Vemos una representación De lo que sería Una Una superficie Con acción Del viento En que Hay bastante Turbulencia Si hay bastante Turbulencia Tendremos Mayor cantidad De puntos Donde el oxígeno Podrá Podrá Penetrar Y como les decía Siempre y cuando Exista Subsaturación Dentro del agua Si no El proceso Va a ser Al contrario Habrá un proceso De desaturación Cuanto Mayor El ancho El ancho De la estanca En relación Al volumen Del agua Mejor será La circulación Y la distribución Del oxígeno Por el viento Esto que les estoy Mencionando Es un principio Que se estudia En hidráulica Para ver La circulación Del agua Por acción De una fuente De energía En este caso Nuestra fuente De energía Es el viento La ecuación Es esta Que ustedes Ven aquí R Es igual Al ancho De la unidad De cultivo Dividido Por el volumen Multiplicado Por la constante V Vamos a dar Un ejemplo Tenemos un estanque De 400 metros Por 200 Esto nos da Un volumen De 80 mil Metros cúbicos Caso La altura Del agua Sea de un metro Entonces aquí Tenemos dos posibilidades Que el viento Entre por la parte Más ancha O que entre Por la parte Más larga Por ejemplo Si el viento Entre en el sentido R1 El ancho Pasa a ser 400 Divido 400 Entre 80 mil Lo multiplico Por mil Y me va a aparecer Un número El número 5 Ahora analicemos Que pasaría Si el viento Entra En el sentido R2 El ancho Ya no es 400 metros El ancho Pasa a ser 200 metros Por lo tanto El 200 Lo colocamos Acá Y el resultado Será 2,5 Según este Enunciado Cuanto mayor El R Mejor será La circulación Y la distribución Del oxígeno Por el viento Si los que Construyen Camaroneras O pisciculturas Tuvieran en cuenta Este principio Podríamos ahorrar Bastante energía Desde que exista Un viento Considerable En la región Donde vamos a Implantar El emprendimiento Tuve la oportunidad De visitar Una camaronera En el norte De Venezuela En que Pude ver Claramente Este fenómeno Hidráulico El cual Les voy a relatar En este momento Se trata De la camaronera Silan Que queda En el estado Falcón En Venezuela Aquí Esta camaronera Tiene algo curioso La mitad De las De las Piscinas O estanques Están orientados De esta forma Que ustedes Ven la figura Y la otra Amistad Está orientada De esta otra Forma Se trata De estanques De 175 Por 600 Y aquí En esta región Costera Existe un viento Muy fuerte Estamos hablando De 15 A 30 metros Por segundo Realmente Es un Viento Que puede arrancar La puerta De un carro Caso uno se coloque A favor del viento Pues entonces Vamos a analizar Primero La situación En que El viento Entra por la parte Más ancha Y El viento Recorre apenas 175 metros Pero no recorre 600 metros Porque el viento Está soplando Por la lateral Entonces Hacemos los cálculos Y descubrimos Que el R Es de 5,7 Ahora Nos vamos A las otras Unidades de cultivo Que son orientadas De otra forma Aquí el viento Sopla por el Lado más largo Pero no por el Lado más ancho Por lo tanto Recorre 600 metros Calculando el R Descubrimos Que tiene 1,6 Como factor En otras palabras La circulación Será mejor En el ejemplo Anterior Y aquí tenemos Otra desventaja Y es la erosión De las laterales De las unidades De cultivo Como el viento Es muy fuerte Las olas Se levantan Y erosionan El talud Por lo tanto Constantemente Se tiene que estar Reparando Y colocando Este tipo De defensas Para evitar El colapso Del talud Otra cosa Que me llamó La atención Cuando visité Esta camaronera Es que en la región Donde hay más turbulencia O sea Donde rompe La ola Existe menos oxígeno Que al inicio Donde El agua Está más quieta Eso sería Una contradicción En función De la definición Que les acabo De dar De que la aireación Tiene que ver Con un proceso Físico De solubilidad Del oxígeno Atmosférico Al agua Debido a la turbulencia Entonces ¿Cómo podemos Explicar Que en la parte Más turbulente Exista menos oxígeno Que en la parte Más calmada? La respuesta Está En la Turbidez En la transparencia Ya que donde Rompe la ola Existe Mucha energía Los sedimentos Se levantan Por lo tanto Tenemos sedimentos En suspensión Y estos sedimentos Que se están Ocupando Un volumen Que podría ser Perfectamente Ocupado Por microalgas Por lo tanto Las microalgas Perdieron espacio Y produjeron Menos oxígeno Tanto que La transparencia Era apenas De 5 centímetros Bueno Ahora que Terminamos El viento Vamos a hablar Un poco De la oxigenación Repitiendo La oxigenación Es un proceso Químico Y biológico Biológico Es la parte Del fitoplancton Fitoplancton Hace la fotosíntesis E inyecta El oxígeno Dentro Del agua Pero también Podemos hacer Oxigenación De tipo químico Como por ejemplo Utilizando Estos generadores Que ustedes Están viendo aquí Son generadores De Los generadores Utilizan Filtros Moleculares Para absorber El nitrógeno Del aire Separarlo Del oxígeno Que está en la atmósfera Y concentrarlo Por medio De compresores Entonces Lo que tenemos Después de que El aire Pasa por Un generador De oxígeno Es eliminar Nitrógeno Atmosférico Que es abundante Pero nos quedamos Con el oxígeno Concentrado Estos aparatos Producen De 0,5 A 14 Kilos De oxígeno Por hora A una presión Entre 0,7 Y 3,3 Atmósferas Se necesita De una fuente De aire seco Y filtrado A una presión De 6 a 10 Atmósferas Para producir Un gas Con 85 A 95 Por ciento De oxígeno Estos aparatos Son más rentables En instalaciones Que producen Menos de 100 Toneladas Por año Por ejemplo Un pequeño Emprendimiento De tilapias Con sistema De bioflop Podría ser Bastante interesante Invertir En uno De estos Generadores De oxígeno Una cosa Es producir Oxígeno puro Con estas máquinas Y otra Es disolverla En el agua De cultivo Para eso Inventaron Los conos De saturación Que sirven Para disolver Este oxígeno Concentrado En el agua Del cultivo O sea Vamos a disolver Un gas En un líquido El agua Y el oxígeno Se encuentran En la parte superior De este cono Que es invertido Ya voy a mostrar Una fotografía Y luego Desciende Gracias Al flujo Del agua A medida Que el diámetro Del cono Aumenta La velocidad Del agua Disminuye De tal forma Que la velocidad Del agua Se iguala A la velocidad De flotación De las burbujas Y estas Se quedan Estacionadas En un solo lugar Se mantienen En suspensión Hasta que todo El oxígeno Se haya disuelto Por lo tanto Se incorpore Dentro del agua La eficiencia De los conos De saturación Depende De la tasa Del flujo De gas Y del agua Y de la concentración Del oxígeno Disuelto Del afluente También De la geometría Del cono Y de la presión De operación La eficiencia De estos conos Varía De 65 A 100% Y la concentración De oxígeno Del efluente Puede estar Entre 25 A 90 miligramos Por litro Imagínense Estamos hablando De una agua Súper saturada De oxígeno Ayer les mostré Una imagen De un oxigenómetro Que si no me equivoco Tenía 30 miligramos De oxígeno Por litro Pues eso es Más o menos Lo que produce Estos conos De saturación A partir Del oxígeno Gaseoso Concentrado Generado Por una de estas Máquinas Hay marcas De conos De saturación Que logran Transferir Desde 0,2 A 4,9 Kilos De oxígeno Por hora A 25 miligramos Por litro Con caudales Entre 170 A 2,300 Litros Por minuto Este es un detalle Informativo Para aquellos Que están trabajando Con recirculación Que es algo Que los que hacen RAS Tienen que saber Y aquí está La imagen Del cono De saturación También conocidos Como contactor De burbujas De flujo Descendente O cono Spice Y aquí a la derecha Ustedes pueden ver Los difusores Por aquí No va a salir Gas Por aquí Va a salir Una agua Súper saturada De oxígeno Como por ejemplo 25 miligramos De oxígeno Por litro Algunos Se pueden preguntar Pero eso No va a provocar La enfermedad De las burbujas En los animales No lo va a hacer Porque el oxígeno Inmediatamente Se diluye En el cuerpo De agua Y comienza A caer Inmediatamente Su concentración Además Cuando se utiliza Estos sistemas De oxígeno Concentrado Oxígeno puro La respiración Del cuerpo De agua Es tan alta Que el oxígeno Se consume Rápidamente No hay ningún Problema De que suframos Un evento De supersaturación Esta es una imagen De más o menos Como funcionan Los condos De saturación Aquí tenemos El afluente Aquí viene El agua La bondeamos Y arriba Se encuentra Con el oxígeno Concentrado Que viene Del generador Y esta Mistura Esta mezcla Comienza A bajar En este contactor Pero todavía No se mezclan Porque uno Está en la fase Gaseosa Y el otro Está en la fase Líquida Y más o menos Funciona Como esta figura Que estamos mostrando Aquí Recuerden que le dije Que cuando Aumenta El diámetro Del cono invertido La velocidad Del agua Baja Y se iguala Con la flotabilidad De las burbujas Dándole tiempo A que todas Esas burbujas Logren disolverse En el cuerpo De agua Una vez Que todo Se ha disuelto Entonces El agua Supersaturada De oxígeno Sigue Hacia El tanque De cultivo El oxígeno Líquido Lo mencionamos Ayer También es muy Utilizado En sistemas De recirculación Un litro De oxígeno Líquido Equivale A 0 85 Metros Cúbicos De oxígeno Gaseoso Puro La presión Dentro De los contenedores Varía De 10 A 14 Atmósferas Como Una atmósfera De oxígeno Líquido Hierve A menos 182 Coma 96 Grados Celsius Es necesario Que se lo Almacene En tanques Criogénicos Con aislamiento Térmico Esos tanques Criogénicos Tienen una Temperatura De hasta Menos 238 Grados Celsius Y antes De ser usado Este oxígeno Líquido Debe ser Vaporizado A través De un Intercambiador De calor También Conocido Como Columna De Gasificación Entonces Observen Aquí en esta Figura Este es El cilindro Criogénico Y esta es La tubería Que conduce El oxígeno Líquido Para La columna De gasificación Y por Medio De la Temperatura El oxígeno Líquido Se vuelve Gaseoso En altísima Presión Tal Como Vimos Ahí El oxígeno Va a ser Inyectado Altamente Concentrado Para poder Ser Distribuido En nuestras Unidades De cultivo Otra forma Química De levantar El oxígeno Es por Medio Del uso Del peróxido De hidrógeno El peróxido De hidrógeno Agua oxigenada Cuando entra En contacto Con el agua Libera Una molécula De oxígeno Y este es El oxígeno Que nuestros Animales Pueden estar Utilizando De un tiempo Hasta parte El uso De agua oxigenada Se ha vuelto Rutina En el Ecuador Y las concentraciones A ser aplicadas Varían De 8 A 30 litros De agua oxigenada Por hectárea Dependiendo Del susto Que lleva El acuicultor Cuando ve Que el animal Se levanta Otra forma Química De levantar El oxígeno Es por medio De la aplicación Del nitrato De sodio Que un tiempo Estuvo circulando En el Ecuador Que era bastante caro Conocido como Nutri Lake El nitrato De sodio Cuando entra En contacto Con el agua Se transforma En nitrito De sodio Y libera Una molécula De oxígeno Y las concentraciones Que estaban Siendo aplicadas Eran de 50 kilos Por hectárea Para Principalmente Oxidar Suelos A nerobios Si mis suelos Están podridos O están cargados De materia orgánica O tienen Demasiados coloides Es una buena idea Utilizar este recurso Observen Esta foto La figura De la izquierda Sería el fondo El coloide orgánico Antes de la aplicación Del nitrato Y el de la derecha Que ya está un poco Más aceptable Menos Oloroso Sería después De la aplicación Del nitrato Esta foto Me lo mandó Un técnico De una de las Grandes empresas Que hay en el Ecuador En que tenían Problemas muy serios Con coloides Se le hizo Esa recomendación Y tuvo Una mejoría Bien significativa En términos De disminución Del coloide Ya que hablamos De coloide Y de materia orgánica Vamos a Detenernos un poco Para hablar De este De este parámetro La materia orgánica Es el conjunto De restos De alimentos No consumidos Eses Y animales Muertos En estado De descomposición Incorporados En el suelo O sedimentados Bajo la forma De coloide orgánico Si ustedes observan A este gordito Que está llevando Un saco de cal Él no está Apoyándose En el suelo Está hundiéndose En el coloide orgánico El coloide orgánico Es una materia Que está en un proceso De descomposición Muy lento Por la falta De oxígeno Las bacterias Aeródeas Que son rápidas En descomponer Esta materia orgánica No están trabajando Como debe ser Porque simplemente Les falta Lo principal Que es el oxígeno Podemos afirmar De que la materia orgánica Es el enemigo Número uno Del oxígeno Disuelto Eso hay que tener Bien claro Señores La materia orgánica Es el enemigo Número uno Del oxígeno Disuelto Cuando mostramos Nuestro gráfico De capacidad de carga Dijimos De que el oxígeno Es el principal Incentivo Y el principal Limitante Es la falta De oxígeno Pero el encargado De eliminar El oxígeno Que tenemos En el agua Es justamente La materia orgánica Miren Este atleta Entró en una unidad De cultivo Y se levanta Una estela De color negro No se puede preguntar Pero ¿Qué cosa Está pasando aquí? Simplemente El individuo Con los pies Está removiendo El color orgánico Que está acumulado En el fondo Esta foto La tomé En Honduras Me llamó Mucho la atención Porque Era Un cultivo Que estaba Más o menos A la mitad De tiempo Y la persona Encargada Me decía De que los animales No se veían bien No estaban creciendo Como deberían Entonces hicimos Un atarrayado Y sacamos animales Letárgicos Todos estaban Letárgicos Entonces la conclusión A la que llegamos Es que estaban Intoxicados Con sulfuro De hidrógeno Y el sulfuro De hidrógeno Es fácil De reconocerlo Por la nariz Tiene olor A huevo podrido Caso ustedes Huelan Huevo podrido A una unidad De cultivo Con toda seguridad Se trata De sulfuro De hidrógeno Que es un gas Que se produce Por acción Bacteriana En condiciones Anaerobias Aquí en esta foto Que tomé en tumbes Podemos ver La acumulación Del coloide orgánico Anaerobio Y aquí Si hay una alta Producción De sulfuro De hidrógeno Que es un gas Bastante tóxico La recomendación Que fue dado A los técnicos De esta Camaronera Es Hacer lo posible Por retirar Este coloide Acumulado ¿Y por qué Este coloide Se está acumulando? Lo más probable Es por Proliferación De cianobacterias Las bacterias Cuando deciden Hacer bloom Comienzan a formar Unas natas Que son arrastradas Por el viento Ustedes pueden ver Que las olas Dicen claramente Cuál es la dirección Del viento Y en la orilla Lógicamente Se depositan Y se pudren Y esto acaba Intoxicando A los animales De cultivo Esta foto La tomé Creo que En Nicaragua Este es un suelo Que desde lejos Ya olía mal Y la explicación Es porque estaba Con 6 a 8% De materia orgánica Incorporada Aquí no vemos Coloide Lo que vemos Es suelo Rico en materia orgánica Es posible Caminar por esta superficie Sin hundirse Uno se hunde Solamente cuando Hay un coloide orgánico Pero aquí Si el suelo Está negro Y cuando se hace Un análisis La cantidad De materia orgánica O de carbono Se encuentra De que Tiene Una cantidad Superior A lo recomendado La materia orgánica Tiene una relación Muy estrecha Con el sulfuro De hidrógeno Con la aparición De vibrios Y con las cianobacterias Todos los que Trabajamos Con camarones Sabemos de que El vibrio Es el enemigo Público Número uno De nuestros animales De cultivo Provocan Muchísimos problemas Y las cianobacterias También Como por ejemplo Los blooms Catastróficos O el Off-Lay-1 Pero vamos a centrarnos Al sulfuro de hidrógeno En este trabajo Publicado El año 2017 Nos habla Sobre los efectos Que tiene La exposición De litopenus Banamei Al sulfuro de hidrógeno Entonces Ellos hicieron Un análisis Muy interesante De la microbiología De la unidad De cultivo Sembraron Todas las bacterias Y aquí Señalado Por esta flecha roja Aparece Nuestro vibrio Entonces Observen De que el control Viene a ser Esta barra Más pequeña Y el tratamiento Viene a ser Esta barra Cuadriculada Esto significa Que aquí existe Una concentración Significativamente Superior Al control Donde no hay Exposición Con sulfuro de hidrógeno ¿Cuánto es 425 microgramos Por litro? Es 0.42 miligramos Por litro Es una cantidad Ínfima Pero que favorece El crecimiento Del vibrio Y el vibrio A veces Nos causa Serios problemas Sobre todo Cuando el animal Está expuesto A bajas Concentraciones De oxígeno Recuerden Lo que mostramos El día de ayer En solo 4 horas Que el animal Es expuesto A concentraciones A saturaciones De oxígeno Por debajo Del 50% Disminuye La concentración De los hemócitos Y es en la figura Del hemócito Que están Todas las defensas Del camarón No es Buen negocio Que haya Bajo oxígeno Porque los vibrios Que son oportunistas Pueden atacar A nuestros Animales Y un dato Curioso Que estos autores Encontraron Es que El epitelio Intestinal Disminuye De tamaño Este es El control Vendría a ser El epitelio Intestinal De los animales Que no fueron Sometidos A sulfuro De hidrógeno Unos Que fueron Sometidos A esa Concentración De 0.42 No hay Diferencia Significativa Del punto De vista Estadístico Pero Cuando la Concentración Es de 0.85 Se hay una Reducción Significativa De la altura Del epitelio Pero ¿Y qué nos Interesa Que el epitelio Tenga Menor longitud? ¿Qué opinan Ustedes Señores? Piensen Un poco Seguramente El camarón Se va a Poner triste O Se va a Quejar Con el Técnico ¿Qué le puede Pasar a un animal Si disminuye La longitud Del epitelio Intestinal? Seguramente Alguien ya ha Escrito Que eso Tiene que Ver Mucho Con La Digestión De los Alimentos Es lo Mismo Que nos Pasa A nosotros Los seres Humanos Nuestro Intestino Está lleno De Vellosidades Intestinales Cuanto Más Vellosidades Intestinales Tengamos Mejor Será La Absorción De nutrientes Lo Mismo Sucede Con el Camarón Pero ¿Qué podemos Hacer Para que El Camarón Digiera Mal El Alimento Caro Que le Estamos Dando Es Someterlo A una Intoxicación Con Sulfuro De Hidrógeno A una Concentración De Por lo Menos 0.85 Mil Digamos Por La Acumulación De Materia Orgánica Es Inversamente Proporcional Al Oxígeno Observen Cómo Estos Parámetros Son Antagónicos Si hay Bastante Oxígeno Habrá Menos Acumulación De Materia Orgánica Sin embargo Esta Materia Orgánica Es Directamente Proporcional Al Exceso De Alimento O A la Mala Calidad Del Alimento Y También A la Profundidad ¿Por qué A la Profundidad? Porque Tal Como lo Hemos Visto Existe Una Estratificación El Día Ayer Mostramos El Comportamiento De La Luz Dentro De La Columna De La La Luz Entra Sufre Una Refracción Pero También Sufre Una Atenuación Debido A la Trumidez Cuanto Más Profundo Es El Estanque Menos Luz Llegará Al Fondo Y Es Ahí Donde Comenzará A Escasear El Oxígeno Entonces Ahí Prácticamente Le Estamos Abriendo Las Puertas A La Acumulación De La Materia Orgánica La Mayoría De Nuestras Unidades De Cultivos Tienen Este Formato Hay Una Parte Somera Por Donde Captamos El Agua Cerca Del Canal De Abastecimiento Y Hay Una Parte Más Profunda Cerca Del Canal De Drenaje En La Parte Somera Que Es Menos Profunda Hay Más Luz Hay Más Oxígeno Y La Materia Orgánica Se Descompone Rápidamente Y No Se Porque La Materia Orgánica Se Descompone Rápidamente Y No Se Acumula Porque Hay Oxígeno Que Pasa Cuando La Columna De Agua Es Superior A Un Metri Medio Hay Menos Luz Hay Menos Oxígeno La Materia Orgánica Se Descompone Lentamente Y Por Lo Tanto Se Acumula La Pregunta Entonces Sería ¿Por Que La Materia Orgánica Se Acumula Porque No Hay Oxígeno Y No Solo En La Parte Profunda De La Unidad De Cultivo Producto De La Topografía Es Que Se Va A Acumular La Materia Orgánica O Los Colores También Se Va A Acumular En Los Préstamos Y Los Préstamos Deben Ser Considerados Como Enemigos De La Productividad Realmente Estos Préstamos Son Errores De Ingeniería Que Se Cometen Con Bastante Frecuencia Y Realmente No Deberían Existir Como Dicen En El Ecuador Es Más Ventaja Tener Un Estanque Bajo La Forma De Batea Batea Significa Que No Vamos A Encontrar Préstamos Porque Porque Préstamos Son Trampas Para Poder Acumular La Mater Orgánica Y Aquí Les Presento Un Préstamo Esta Imagen Tomada En Una Camaronera De Río Grande Don Norte En Brasil Llama La Atención De Que El Estanque Ya Ha Sido Cosechado Sin Embargo Todavía Queda Agua Porque Queda Agua Por El Préstamo El Préstamo Generalmente Tiene Una Superficie Inferior Por Debajo De La Compuerta Es Por Eso Que Nunca Drena Y Si No Drena El Oxígeno Atmosférico No Entrará En Contacto Con La Mater Orgánica Por Lo Tanto Se Queda Ahí Se Acumula Otra Imagen Préstamos En El Ecuador Tampoco Es Posible Drenarlos Totalmente Es Aquí Donde Se Va A Acumular La Materia Orgánica Préstamo En Venezuela Está Completamente Tapado Ya Porque Todo Esto Que Ustedes Están Viendo Aquí Es Coloid Orgánica Ahora Si Vemos Un Suelo Tipo Batea Con Apenas Un Ex Préstamo Esto Este Préstamo Fue Rellenado Con Raspando La Superficie Para Evitar La Acumulación De Materia Orgánica Y Observen Que El Color Del Suelo Es Muy Diferente No Hay Acumulación De Agua Después De La Cosecha Y El Suelo No Está Negro Porque La Materia Orgánica Es Menor De 4% Hasta El Final Del Cultivo Entonces Aquí Tenemos Un Número De La Suerte Señores Tenemos Que Anotarlo 4% Es Lo Máximo De Materia Orgánica Incorporada Que El Fondo De Nuestras Unidades De Cultivo De Deben Tener Sean Camarones Sean Tilapias Aquí Lo Que Vemos Es Acumulación De Coloido Orgánico Yo Creo Que Todos Ya Nos Hemos Topado Con Este Tipo De Fenómeno El Coloido Orgánico No Es Suelo Esto Que Está Aquí No Es Suelo A Veces Se Engaña Porque La Capa Superior Está De Color Claro Pero Un Milímetro Abajo Está De Color Negro Porque Está De Color Negro Porque No Hay Oxígeno Si No Hay Oxígeno Podemos Decir Que La Materia Orgánica Se Está Descomponiendo Bajo Con Un Metabolismo De Tipo Nerobio Lo Cuál Es Fatal Porque Están Generando Gases Tóxicos Como Es El Amonio Como Es El Furo Hidrógeno Y Como Es El Gas Metano Les Voy A Pasar Este Video De Video De Una Camaronera Que Visite En Ecuador Que Me Llamó Mucho La Atención Porque Tenía Color Orgánico En La Mesa Se Trataba De Una Piscina Tipo Batea Pero La Mesa Estaba Con Color Orgánico También Y Ahora Regrese Más Por Acá Más Cerca Al Agua Regrese Regrese Para Acá Para Acá Para Acá No Se Meta Al Agua Solo Por El Suelo École Muchas Gracias ¿Cómo Es Posible Señores De Que Exista Color Orgánico En La Mesa Entonces Les Dejo Esa Pregunta Vamos A ver Si Me La Responden Mañana Pueden Lanzar Sus Hipótesis Y Mañana Me Las Comunican Y Entonces Les Respondemos Con Mucho Gosto Miren Acá Hay un Individuo Que Está Tratando De Llegar A la Mesa Pero Primero Tiene Que Pasar Por El Préstamo Que Está Completamente Colmatado De Coloide Este Aquí Ya le Está Llegando Prácticamente La Cintura Ha Habido Casos De Gente Que Ha Desaparecido En El Préstamo Porque Es Tanto Barro Anerobio Que Simplemente Desaparece Y Después Se Llama La Policía Hay Que Buscar Hay Que Drenar Hasta Que Por Fin Le Contra Mentira Estoy Bromeando Con Ustedes No Se La Vayan A Creer Entonces Señores No Hay Que Olvidarnos Que No Debemos Permitir Más De 4% De Materia Orgánica En El Suelo No Confundir Coloido Orgánico Con Materia Orgánica Una Vez Que A Una Camaronera Que Estaba Visitando No Recuerdo Si Era México O Venezuela Dejé Dicho De Que Hagan Análisis De La Materia Orgánica Del fondo Y Certifíjense De Que No Tenga Más De 4% Pues A La Semana Me Llamaron Por Teléfono Completamente Desesperados Porque El Resultado Del Les había dado 30% De Materia Orgánica Entonces Obviamente El técnico No Colectó Suelo Lo que Colectó Fue Coloido Orgánico Y Fue Eso Lo que Mandó A Laboratorios Por Eso Que Casi Tuvo Un Derrame Y Tuvo Que Llamar Por Telejo Felizmente Se Logró Tranquilizar Cuando Se Le Explicó Que Lo Que Había Mandado A Analizar Era El Coloido Orgánico Y No El Suelo En Si Propiamente Dicho Casi La Mitad De La Materia Orgánica Es Carbono Y Hay Dos Formas De Determinar La Materia Orgánica En El Suelo El Primero Más Simple Es Por Medio De La Mufla Una Muestra De Suelo Es Pesada Después Se La Incinera 500 Grados Centígrados Después Se Vuelve A Pesar Y Lo Que Se Evaporó Corresponde La Materia Orgánica También Existe Un Método Químico Que Se Llama El Método Del Dicromato Que Es Mucho Más Preciso Dicromato De Potasio Los Valores Nos Van Venir Bajo La Forma De Carbón Orgánico Para Poder Transformar El Dato De Carbón Orgánico En Materia Orgánica Basta Multiplicar Por El Factor 1,7 Muchos De Nosotros A veces Cogemos Muestras De Suelo Y Las Mandamos A Los Laboratorios Y A veces En Vez De Resultados De Porcentaje De Materia Orgánica Nos Llega Porcentaje De Carbón Orgánico Y Nos Confundimos Entonces Este Slide Es Para Que No Nos Olvidemos De Que El Carbón Orgánico Es Lo Mismo Que La Materia Orgánica Solo Que No Hay Que Olvidarnos De Multiplicarlo Por 1,7 Muy Bien Finalmente Llegamos Al Capítulo De Aireación Mecánica Vamos A Muy Interesante Este Debe Ser Considerado Como Un Incentivo De Productividad Tal Como Vimos El Día De Ayer Cuando Les Mostraba Las Fotos De Capacidad De Carga Haciendo La Analogía De La Motocicleta Estos Incentivos Hacen Con Que Podamos Cosechar Más Animales Por hectárea Inclusive Acortar Más El Ciclo Porque Los Animales Teniendo Oxígeno Por Encima Del 50% De La Saturación Van A Poder Metabolizar Mejor El Alimento Que Le Estamos Ofreciendo A Las Unidades De Cultivo Existen Aireadores De Todos Los Tipos Los Que Mostré Anteriormente Son Eléctricos Todos Ellos Tenemos Aireadores De Superficie Como Estos Dos Que Aparecen Aquí Tenemos También Aireadores De Inyección Utilizando El Principio Venturi Venturi Que Succiona Aire Y Lo Proyecta Y Lo Mezcla En El Agua En Alta Presión Por Medio De Una Turbina Y También Tenemos Aparatos Aparatos Llamados Circuladores Que No Vienen A Ser Aireadores Pero Si Son Colocados En Los Préstamos Miren Que Interesante Esta Foto La Tomé En Venezuela Y Hubo Necesidad De Construir Estos Aparatos Circuladores Porque Los Préstamos Tenían Cuatro Métros De Profundidad Entonces Para No Acumular El Colón Orgánico Tenían Que Utilizar Este Tipo De Aparatos También Existe La Aireación De Emergencia Cuando No Tenemos Energía Eléctrica O Cuando Al Viento Se Le Ocurre Soplar Y Estamos En Una Crisis De Oxígeno Podemos Entonces Utilizar Este Tipo De Aireadores Como Estos Aireadores Son Grandes Podemos Acoplarlos A Motores Diesel De Bastantes Caballos O Acoplarlos Al Eje De Un Tractor Que También Tiene Bastantes Caballos Hacer Con Que Gire Rápidamente Estos Aireadores De Emergencia Son Más Efectivos En El Caso De Los Peces Que Los Camarones Que Los Peces Cuando Están Con La Con La Boca Fuera Boqueando Por La Falta De Oxígeno Apenas Sienten Que Hay Turbulencia En Una Región De La Unidad De Cultivo Vuelan Prácticamente Vuelan Y Se Acumulan Alrededor De La Fuente De Aireación Cosa Que Nuestros Camarones No Logran Hacer Es Por Eso Que Tenemos Que Recurrir Artificios Como El Uso Del Peróxido De Hidrógeno Porque El Camarón Cuando Se Estresa Simplemente Se Entierra Y Se Muere Enterrado Sobre Todo Si Es Que Está Mudando Esta Es Una Imagen Que Me Proporcionó El Doctor Lin Su Es Como Se Cultiva En El Sudeste Asiático Cultivos Intensivos De Camarones Estamos Hablando De 120 Animales Por Metro Cuadrado En Estanques Con Liner Reparen De Que Los Aireadores Están Prendidos Durante El Día Porque La Fotosíntesis No Se Da Abasto Para Colocar Oxígeno Dentro De La Unidad De Cultivo La Aireación Para Pequeños Volúmenes De Agua También Es Importante Analizarlo Porque Tenemos Tanques De Cultivo De Tilapias De 7 Metros De Diámetro Utilizado En México También Tenemos Los Raceways O Los Precriaderos Superintensivos En El Cultivo De Los Camarones Y Para Eso Utilizamos Otro Tipo De Aparatos Como Es El Caso De Los Sopladores O De Los Compresores Los Sopladores Acostumbran Por Volúmenes De A Baja Presión Y Los Compresores Proporcionan Pequeños Volúmenes De Agua A Alta Presión Lo Que Vemos En Esta Imagen Son Los Blowers O Sopladores El Aire Proporcionado Tanto Por Sopladores Como Por Compresores Debe Ser Capaz De Vencer La Presión Hidrostática Ustedes Recuerdan Que Cosas La Presión Hidrostática Es El Peso De La Columna De Agua La Cual Suele Ser De 76 Milímetros De Mercurio Por Cada Metro De Profundidad Y Los Difusores Que Están En El Otro Extremo Del Soplador O Del Compresor Tiene Que Ser También Eficiente Estos Se Encargan De Difundir En Otras Palabras Dispersar El Aire Que Fue Generado Por Estos Aparatos Las Piedras De Aereación Son Muy Poco Eficientes Para La Transferencia De Oxígeno Tienen Una Eficiencia De 3 A 7 Pero Si Son Adecuados Apenas Cuando Las Cargas De Biomasa Son Bajas Y Cuando Se Practican Altas Tazas De Recambio De Abo En Ese Caso Si Se Justifica Colocar Piedras De Aereación Y De hecho Todos Los Acuarios De Las Casas Utilizan Piedras De Aereación Porque Los Colúmenes Son Muy Pequenos Bueno Y Aquí Llegamos A Una Pregunta Importante ¿Cómo Escoger Aereadores? ¿Qué Criterios Debemos Utilizar Para Escoger Aereadores? A ver Si Yo Les Preguntase ¿Cómo Escogen Ustedes Un Automóvil Digamos Que Se Sacaron La Lotería O Recibieron Un Bono Importante En La Camaronera O En La Cultura Y Quieren Comprarse Un Automóvil Nuevo ¿Qué Criterios Ustedes Observan Para Escoger Un Carro Un Carro Que Ustedes Consideren Bueno Alguno Puede Decir Que El Carro Sea Bonito Otro Me Puede Decir Que Sea Ni Muy Grande Ni Muy Pequeño Otro Que Tenga Muy Buena Suspensión Es Un Criterio También Vario Sobre Todo Cuando Se Ande En El Campo Me Pueden Decir Que Sea Económico Bueno El Carro Económico Para Andar En La Ciudad Es Una Buena Elección Pero Un Carro De Baja Potencia No Es Una Buena Elección Cuando Quiero Subir A La Sierra Por Ejemplo O Tengo Que Andar En El Campo O De Repente Un Automóvil Que Tenga Doble Tracción Porque Me Voy A Meter Al Barro En Fin Hay Criterios Que Se Deben Utilizar Para Poder Escoger Adecuadamente El Carro Que Queremos Comprar Y Aquí Surge La Pregunta Y En El Caso De Los Aireadores Criterios Uno Deben Observar La mayoría De Nosotros Escoge Aireadores Cuando Vamos A Las Ferias De Acuicultura Ustedes Deben De Haber Visto Que Casi Todos Los Congresos De Acuicultura Siempre Tienen Productos De Los Más Diversos Para Hacer Nuestra Vida De Acuicultores Más Fácil Entonces Encontramos Aireadores Que De Solo Mirarlos Uno Ya Medio Que Le Da Fiebre Imagínense Este Aireador No Se Parece A La Metralladora De Rambo Parece Que Es Impresionante Este Aireador Porque Tiene Un Design Fantástico Y Tiene Inclusive La Turbina Acer Inox Y Tiene Tres Flotadores Que Cosa Tan Bonita O Este Otro Aireador Miren La Disposición De Las Paletas El Licoidal Será Que Es Más Eficiente O Este Modesto Aireador Que Es Cuadradito Que Tendrá De Bueno Este Aireador En Relación A Un Aireador De Paletas Hay Otros Que No Son Muy Simpáticos Pero El Color Nos Puede Llamar La Atención Por Por Ejemplo A Los Centroamericanos Estoy Seguro Que Les Debe Gustar Este Aireador Porque Tiene Los Colores De Su Bandera La mayoría De Las Banderas De Centroamérica Son Azul Y Blanco En fin ¿Cómo Debemos Hacer Para Escoger Aireadores Lo Que No Debemos Hacer Señores Es Pensar Que Todos Los Aireadores Son Iguales Eso Es Un Gran Error No Todos Los Aireadores Son Iguales Por Lo Tanto No Es Válido Decir Que Voy A Colocar Tantos HP En Función De La Biomasa Que Tengo En La Unidad De Cultivo Porque Los Aireadores Son Diferentes No Es Posible Entonces Considerarlos Todos Como Siendo De La Misma Categoría Para Saber Si Un Aireador Es Mejor Que El Otro Necesitamos Determinar Dos Variables La Primera Es El Sort Que Quiere Decir La Cantidad De Kilogramos De Oxígeno Que Un Aireador Puede Transferir Por Hora Observen Que Estoy Hablando De La Palabra Transferir No Estoy Hablando De Producir Apenas La Oxigenación Produce Pero La Aireación Transfiere ¿Qué Cosa Transfiere? Oxígeno ¿De dónde? De la Atmósfera ¿Para dónde? Para dentro del agua Haciendo hincapié En que esto Solo va a ser Posible La difusión Caso El oxígeno Se encuentre Subsaturado Dentro De El Agua Y otro Y otro Criterio Que Debo Llevar En Consideración Es El SAE Esto Vendría A ser La Eficiencia Del Aireador Que Vendría A ser La Cantidad De Kilos Que El Aireador Logra Transferir Por Cada Kilowatt Hora De Energía Consumida Muy bien El SORT Viene A ser Definido Como La Tasa Patrón De Transferencia Del Oxígeno Cuyas Unidades Son Los Kilos De Oxígeno Por Hora Y Como Ya Dijimos Es La Capacidad Que Puedo Transferir En Un Cuerpo De Agua Limpia En Una Hora De Funcionamiento A 20 Grados Celsius En Un Agua Que No Tenga Nada de Oxígeno Por Lo Tanto La Concentración Del Oxígeno Tiene Que Ser De 0 Miligramos Por Hora De Tal Forma Que Aquí Vemos Dos Airedores El De La Izquierda Provoca Mayor Turbulencia Puedo Deducir Que Tiene Mayor SORT Y El De La Derecha Produce Menos Turbulencia Por Lo Tanto Puedo Deducir Que Tiene Un Menos SORT Repitiendo Que El SORT Es La Airedor Transfiere Desde La Atmosfera Para El Agua En Una Hora De Funcionamiento Y Que Sería El SAE El SAE Vendría A ser La Eficiencia Patrón Del Airedor Cuyas Unidades Ya Las Dijimos Viene Hacer La Cantidad De Oxígeno Que Un Airedor Puede Transferir Para Un Cuerpo De Agua Limpia En Función De La Energía Consumida El Eficiente Y El Aparato De La Derecha Tiene Menor SAE Por Lo Tanto Es Considerado Menos Eficiente Aquí Les Presento Un Trabajo Que Logramos Publicar En La Revista Aquaculture Engineering En El Año 2007 Con Un alumno De Maestría Este Trabajo Fue Financiado Por La Bernauer Acuicultura Del Brasil En Blumenau La Pregunta Fue Es Posible Que La Salinidad Afecte El SORT De Los Aireadores Tanto De Paletas Como Las Turbinas Inyectores ¿Qué Opinan Ustedes Señores? La Salinidad Tendrá Algo Que Ver Por Lo Visto Si Porque Tal Como Vimos El Día De Ayer La Solubilidad Del Oxígeno En El Agua Salada Es Mucho Menor Que En Agua Dulce Recuerden La Concentración Del Salinidad Y A La Temperatura Hay Más Oxígeno En El Agua Dulce Que En El Agua Salada Entonces Era De Esperarse De Que Los Aireadores Fuesen Menos Eficientes En Agua Salada Que En Agua Dulce Debido A La Solinidad Sin Embargo Ocurrió Lo Contrario Voy A Tratar De Explicar Este Gráfico Aquí Tenemos La Cantidad De Kilogramos De Oxígeno Por Colora Producido No Producido Sino Transferido Por El Aireador Y Aquí Arriba Tenemos La Salinidad Que Va De Cero Hasta Cuarenta Partes Por Mil Subiendo La Salinidad De Cinco En Cinco Y Aquí Abajo Tenemos Los Valores De Sorte O Sea De Los Kilogramos De Oxígeno Por Hora La Curva De Color Analjado Representa El Aireador De Paletas Sería El Aireador B 209 No Se Si Todavía Lo Fabrican Tal Vez Ya No Y La Curva De Color Verde Representa El Inyector También De La Misma Compañía Que Utiliza El Principio De Venturi Ambos Motores Son De Dos HPS Entonces Que Cosa Podemos Observar En Este Gráfico Dos Cosas En Primer Lugar Cuanto Mayor Es La Salinidad Mayor Es Pero ¿Cómo Es Posible Eso Si Hemos Dicho De Que La Solubilidad Del Oxígeno Es Inversamente Proporcional A La Salinidad Otra Cosa Que Podemos Notar En Este Gráfico Es Que Los Inyectores De Aire Son Menos Eficientes Que Los Aireadores De Paletas Es Una Pregunta También Que Vamos A Tratar De Explicar A Que Se De Pero Primero Vamos A Agarrarnos Con La Salinidad Aquí Vemos Un Aireador Trabajando En Agua Dulce Si Ustedes Pueden Observar Las Gotas Que Produce El Impacto De La Paleta Con El Agua Son Grandes Y Aquí Está Representado Como Una Gota Bastante Grande Esa Gota Tiene Una Superficie Y Esa Superficie Será La Encargada Del Intercambio De Gases Si El Oxígeno Está Subsaturado Dentro Desagüe El Oxígeno De Entrar Por Difusión Pero La Gota Es Grande Y Porque Es Grande Debido A La Menor Tensión Superficial Del Agua Dulce Diferente De Lo Que Sucede Con El Agua Salada Aquí Lo Que Tenemos Son Varias Gotas Pequeñas Debido A Que La Tensión Superficial Es Mayor Porque Es Mayor Debido A La Salinidad En Vez De Tener Una Gota Grande Lo Que Tengo Son Varias Gotas Pequeñas Si Yo Pudiese Calcular La Superficie De La Sumatoria De La Superficie De Las Gotas Pequeñas Y Compararlas Con El Ejemplo Anterior Obviamente Aquí Tengo Mayor Superficie De Captación De Gases Eso Explica Por Que Los Aereadores Son Más Eficientes En Agua Salada Que En Agua A pesar De Que La Solubilidad Del Oxígeno Es Menor En Agua Salada Este Efecto De La Tensión Superficial Con El Tamaño De La Burbuja Puede Ser Imitado Utilizando Mangueras Polidifusoras Que Seguramente Todos Nosotros Conocemos Estas Mangueras Producen Burbujas Muy Finas Se Comportan Como Que Si un Aereador Estudiese Trabajando En Agua Salada Por Lo Tanto Podríamos Tener El Beneficio De Un Sort Un Poco Mayor Si Trabajásemos En Agua Dulce Pero Utilizásemos Mangueras Polidifusoras Aquí Vemos La Comparación Esta Es La Burbuja De Aire Producida Por Un Difusor Común Y Corriente Tiene Un Diámetro De 20 Milímetros Pero Una Burbuja Producida Según El Utilizando El Artefacto Aerotu Tendrá 3 Milímetros Por Lo Tanto Tendremos Muchas Varias Pequeñas Burbujas Cuando Se Compara A Un Difusor Común Corriente Entonces ¿Cuál Es Más Eficiente? El Aireador De Paletas O La Turbina Inyector Ustedes Saben Que En Las Camaroneras O En Las Pisciculturas Encontramos Principalmente Estos Dos Aparatos Aireadores De Paletas O Turbinas Inyectoras Observen Una Cosa Interesante El Aireador De Paletas Está Lanzando Agua En El Aire Diferente Diferente De La Turbina Inyectora Lo Que La Turbina Inyectora Como Su Nombre Ya Lo Dice Está Inyectando Aire En El Agua Y A Que Se Debe Esa Diferencia De Eficiencia Por Estas Características Vamos A Ver Aquí Este Ereador De Paletas Como Dijimos Lanza Agua En El Aire Y La Turbina Inyecta Aire En El Agua Si Pudiésemos Verlo En Un Microscopio Vamos A Tratar De Encontrar Algo Similar A Lo Que Voy A Explicar Ahora Aquí Tenemos El Airedor De Paletas Que Lanza Agua En El Aire Esto Que Ustedes Están Viendo Aquí Es Una Gota De Agua Y Esto Que Está Alrededor Es La Atmósfera Ustedes Saben Que La Atmósfera Tiene Oxígeno Por Lo Tanto El Oxígeno Penetra Libremente En La Gota De Agua Repitiendo Siempre Y Cuando No Exista Oxígeno Dentro De Es Agua Porque Si No La Ruta Es Al Contrario Y Y Pasa Cuando Yo Introduzco Una Burbuja De Aire Dentro Del Agua El Oxígeno Va A Tener Que Salir De Dentro De La Burbuja Para Poder Llegar Al Agua Pero Aquí Hay Un Problema Y Ese Problema Se Lama Presión Hidrostática La Presión Hidrostática Ofrece Resistencia Para El Libre Flujo Del Oxígeno Que Se En En De La Burbuja Por Lo Tanto Señores Aquellos Aireadores Que Lanzan Agua En El Aire Son Más Eficientes Que Aquellos Que Lanzan Aire Dentro Del Agua Bueno Y Así Llegamos Entonces Al Cálculo Del SOR Y Del SAE ¿Cómo Vamos A Hacer Para Medir La Eficiencia Del Aireador Para Eso Necesitamos De Un Cuerpo De Agua Puede Ser La Propia Agua De La Piscina Como Puede Ser Agua Línea Necesitamos De Un Aireador Que Vamos A Probar Y También Necesitamos Algunos Reactivos Y Algunos Aparatos Como Reactivos Podemos Utilizar El Sulfito De Sódigo A Una Taza De 10 Miligramos Por Litro De Agua Y Por Cada Miligramos De Oxígeno Presente En Esta Y También Este Catalizador Se Llama Cloruro De Cobalto A Razón De 0,1 Miligramos Por Cada Litro De Agua Y Como Aparatos Obviamente Vamos A Necesitar Un Oxigenómetro Termómetro Y Cromómetro ¿Para Que? Para Poder Desarrollar Esta Ecuación Me Olvidé De Preguntarle A Edgar Si En El Momento De La Inscripción Todos Los Participantes Habían Recibido Las Tablas De Saturación De Oxígeno De Respiración Y También Las Ecuaciones Bueno Después Edgar Me Contará Pero Se Supone Que Ustedes Deben Tener La Lista De Ecuaciones Que Vamos A Utilizar Cuando Lleguemos A Hacer Los Ejercicios Bueno En El Momento De Los Ejercicios Vamos A 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 No Se Asusten Con Esto Que Está Aquí Es Relativamente Bien Fácil De Hacerlo Cuando Uno Prueba La Eficiencia De Un A 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 Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Pesar Esos Reactivos Que Les Mencioné En Función Del Volumen Del Agua Y También En Función De La Cantidad De Oxígeno Que Existe Entonces Aquí Ven Vamos A Una alumna De Ingeniería De Agricultura Que Está Pesando El Metabisulfito De Sodio Aquí Los Muchachos Ya Lo Están Distribuyendo Están Distribuyendo El Reactivo Se Espera Que El Oxígeno Llegue A Cero Estos Reactivos Secuestran Todo El Oxígeno Y Una Vez Que El Oxígeno Está En Cero Se Prende La Hedra Y El Oxígeno Va Siendo Registrado Minuto A Minuto Para Poder Determinar En Cuánto Tiempo Recuperamos El 70% De La Saturación Que Fue Perdido Por Efecto De Los Reactivos Químicos Las Pruebas Del Aireadores Cuando No Estoy Decidido Por Ejemplo Por Una Marca Entonces Lo Que Debo Hacer Es Obtener Los Aireadores De Las Marcas Que Más O Menos Me Han Gustado Y Debo Hacer Pruebas De Orden Simultáneo Es Como Una Carrera El Que Llega Primero Es El Que Gana Y Quien Es El Que Llega Primero Más Rápido El Oxígeno Que Ha Sido Retirado Por Medio De Los Reactivos Tal Como Vemos Aquí Vamos A probar Dos Aireadores De Paletas Con Motores De 2 HP En Otras Palabras Con 1,48 Kilowatts De Consumo De Energía Los Aireadores Son Puestos Lado A Lado El Volumen Es Idéntico La Salinidad También Es Idéntica La Tensión De Energía Tiene Que Ser Chequeada Si Ustedes Pueden Observar Estos Dos Aireadores Son Prácticamente Iguales La Única Diferencia Es Que Este Aireador Que Está Aquí Tiene Un Sombrerito Y El Otro No Tiene Sombrerito ¿Cuál Será Más Eficiente? Prendemos Los Aireadores Y Instintivamente Ya Podemos Ver Cual De Ellos Es Más Eficiente ¿Qué Opinan Ustedes Señores? ¿Cuál Será Aireador De La Derecha ¿Cuál Produce Más Turbulencia? ¿Cuál Es El Aireador Más Escandaloso Más Pirotécnico? Obviamente El De Izquierda El De Izquierda Es Que Está Levantando Más Agua Y De Eso Se Trata El Aireador Mecánico Levanta Agua Y Lo Coloca En El Aire Para Que El Oxígeno Atmosférico Pueda Difundir Libremente Dentro De Descubrimos Que El Aireador De La Izquierda Logra Transferir 2,3 Kilogramos De Oxígeno Por Hora Y El De La Derecha 1,9 Kilos De Oxígeno Por Hora Y Ahí Viene La Pregunta ¿Por Qué Si Los Aireadores Son Iguales Y Tienen La Misma Potencia Uno Transfiere Más Oxígeno Y El Otro Menos Eso Jamás Lo Vamos A Saber señores Eso va a depender De Un Estudio Muy Profundo Sobre La Ingeniería De Cada Aparato Por Eso Les Decía El Primer Error En El Momento De Comprar Un Aireador Es Pensar Que Todos Son Iguales No Todos Son Iguales Siempre Hay Diferencias Estos Aireadores Que Fueron Probados En La Camaronera Cartagenera En Colombia Aquí Lo Estoy Viendo De Otro Ángulo Miren De Costado Este Es El Agua Que Logra Levantar El Aireador Que Es Menos Eficiente Aquel Que Me Transfiere Solo 1,9 Kilos De Oxígeno Por Hora Si Trazamos Vectores Podemos Ver De Que El Volumen Del Agua Se Restringe A Esta Área Y La Altura No Es Tan Alta Tampoco En Relación A Las Paletas Me Refiero A La Altura De Proyección De Los Del Agua Y Miren Este Otro Aireador Aquel Que Logra Transferir 2,3 Kilos De Oxígeno Por Hora Observe La Cantidad De Agua Que Levanta Si Trazamos Vectores Queda Evidente De Que Este Aparato Es El Que Debemos Escoger Bueno Estas Fotos Que Les Muestro Se Refieren A Una Consultoría Uno De Los Aireadores El Menos Eficiente Era 20 Dólares Más Barato Y El Más Eficiente Era 20 Dólares Más Barato La Propuesta De Compra Era Adquirir 5000 Aparatos Por Eso Contrataron La Consultoría Y Adivinen Señores Ustedes Cual Aireador Escogió La Empresa Para Comprar El De La Izquierda O De La Derecha Los Que Dijeron El De La Izquierda Se Equivocaron Compraron 5000 Aparatos De La Derecha ¿Por Que Hacemos Eso Nosotros Porque Somos Latinoamericanos Pero A la Larga Lo Barato No Sale Caro Por Arrarnos 20 Dólares Por Aparato Decidimos Invertir En Un Aereador De Baja Eficiencia No Sé Realmente Ni Por Que Contrataron La Consultoría Porque Igual No Me Van A Hacer Caso Aquí Estamos Viendo Pruebas De Aireadores Esta Prueba Se Hizo En Tumbes El Sort Fue De 2,1 Kilos De Oxígeno Por Hora En Una Salinidad De 15 Partes Por Mil Posiblemente Si La Salinidad Fuese De 35 Partes Por Mil El Sort De Este Aparato Sería De 2,5 Por Las Razones Que Ya Explicamos Anteriormente El SAE Se Obtiene Dividiendo El Sort Entre El Consumo Como Se Trata De Un Aparato De 2 HP 2 HP Equivale A 1,48 Kilowatts Entonces Dividiendo 2,1 Entre 1,48 Obtengo El SAE Que Viene A Ser 1,42 Kilos De Oxígeno Por Kilowat Hora Para Poder Saber Cuánto Cuesta Cada Kilo De Oxígeno Transferido Por Este Aparato Necesito Dividir El SAE Este Que Está Aquí Entre El Precio Del Kilowatts Nos Vamos A La Región De México En Que La Energía Eléctrica Es Barata Según Me Informaron Los Amigos Mexicanos Un Kilowatts Hora De Energía Eléctrica En México Cuesta 4 Centavos De Dólar Entonces Divido Estos 4 Centavos Entre El SAE ¿Cuánto Es el SAE? 1,42 Y con Eso Tengo El precio Del Kilogramo De Oxígeno Transferido Por Este Aparato Pero Este Mismo Aparato Si Fuese Prendido En Perú En Que La Energía Es Un Poquito Más Cara Estamos Hablando De 7,4 Centavos El Precio Del Kilogramo De Oxígeno Sube Ya Sería De Cinco Proximadamente Cinco Centavos De Olar Por El Simple Hecho De Que La Energía Eléctrica Es Un Poquito Más Cara En El Perú Y Si Nos Vamos Al Ecuador Aquí La Cosa Ya Se Complica Porque El Kilowatt Ahora Cuesta 10 Centavos Es Bastante Caro Y Eso Hace Con Que El Precio Del Kilogramo Del Oxígeno Suba Para 7 Centavos De Olar Y Si Nos Vamos A Colombia Donde El Precio Del Kilowatt Es De 0.13 Vamos A Tener Que Gastar Casi 10 Centavos Por Cada Kilogramo De Oxígeno Transferido Entonces Vean Cómo Es Importante Tener En Consideración El Precio Del Kilowatt Para Poder Ahorrarnos Dinero En El Momento De Instalar Aereadores Eléctricos Aquí Hay otro Ejemplo Esta Prueba Fue Hecha En El Ecuador Con Una Salinidad De 23 Partes Por Mil Pero Utilizando Energía Monofásica Ustedes Saben Que La Energía Monofásica Tiene La Mala Costumbre De Oscilar Nos dio Dos Kilos De Oxígeno Por Hora Dividiendo Eso Por El Consumo De 1 48 Kilowatts Obtuvimos Un SAE De 1 35 Luego Dividiendo El Precio Entre El SAE Obtuvimos Que Cada Kilogramo Me Va A Costar Un Poco Más De 7 Centavos De Dólar Este Otro Aparato Que También Fue Probado En México En Una Salida De 26 Realmente Decepcionó Porque Nos dio Apenas 1 6 Kilos De Oxígeno Por Hora Por Lo Tanto El SAE De Apenas 1 08 Kilos De Oxígeno Por Kilowatts Hora Dividiendo Entonces El Precio Del Kilowatts Por El SAE Miren El Precio Del Kilogramo De Oxígeno Producido Por El Aireador 9 Centavos Y Esta Turbina Inyectora En Una Salida De 26 Partes Por Mil Nos dio Un SORT De 1 1 Dividiéndolo Por Su Como Se Trata De Un Motor De 2 HP Dividiendo Por 1 48 Kilowatts Nos Da Un SAE Muy Bajo 0 74 Kilos De Oxígeno Por Cada Kilowatts Hora Dividiendo Entonces El Precio Del Kilowatts Ecuatoriano Entre El SAE Miren Cuánto Nos Cuesta Un Kilogramo De Oxígeno Transferido Por Este Aparato 13 Centavos Es Demasiado Caro ¿Por Porque ¿Por qué Es Demasiado Caro Primero Porque El Aireador Es Poco Eficiente Por Las Razones Que Les Expliqué Se Trata De Un Aireador Que Inyecta Aire En El Agua Y No Lo Contrario Agua En El Aire Y También Porque La Energía No Es Muy Barata Que Digamos Bueno ¿Y Qué Hay Al Respecto De Los Aireadores Diesel Ustedes Saben De Que En Ecuador Mucha Gente Utiliza Aireación Diesel Pero En Perú No Al Contrario En Perú Se Utiliza Mucho Aireador Eléctrico Y En Ecuador No Se Utilizan Aireadores Eléctricos La Razón Es El Precio Del Combustible El Precio De La Energía Esta Prueba La Hicimos Con Aireador De 16 Paletas Acoplados A Un Motor Diesel De Este El Motorcito Este Tiene Un Depósito De 15 Litros Y Nos Da 8 Horas De Autonomía Y Aquí Tenemos El Aparatito Funcionando Como Tiene Muchas Paletas Es De Esperarse Que El SOR Sea Bastante Alto Y De Hecho Lo Es Aquí Estamos Con Un SOR De 8 5 Kilos De Oxígeno Transferido De Una Hora De Funcionamiento ¿Cuánto Consume Por Hora? 1,8 Litros ¿Cuánto Cuesta Un Litro De Dísel En Ecuador? 24 Centavos Para Poder Calcular El Precio Del Kilogramo En Vez De Dividir El Precio Del Combustible Entre El SAE Ahora Lo Vamos A Dividir Entre El SOR Ese Es Es Un Detalle Importante Que Debemos Considerar En El Momento De Calcular La Eficiencia De Los Airedores Al Líder Repitiendo En El Ecuador Un Kilogramo De Oxígeno Me Va A Costar Cinco Centavos Pero Si Estuviésemos En Colombia Considerando De Que El Precio Del Dísel Es Un Poco Más Caro Entonces El Kilogramo De Oxígeno Producido Por Este Airedor Será De 11 Centavos De Dollar Y Si Nos Vamos Al Perú En Que El Diesel Es Carísimo El Kilogramo De Oxígeno Producido Será De 20 Centavos De Dollar Aquí 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 La Explicación Señores De Por Que En Perú Nadie Utiliza Airedores A Diesel Y En Ecuador Casi Todos Utilizan Airedor A Diesel Y Si Nos Vamos A Brasil Pues Ahí Si nos Da Un derrame Porque Aquí El Diesel Es Bien Caro Cada Kilogramo De Oxígeno Nos Va A salir Por 21 No Es Buen Negocio Utilizar Airedores Dicen El Brasil La Mayor Casi Todos Utilizan Airedores Eléctricos Bien Acá Hay Un Trabajito Que Vale La Pena Analizarlo Es El Efecto De La Velocidad De Rotación De Las Paletas Del Airedor De Tipo Taibonés Trabajo Publicado El Año 2002 En La Prevista Ocult 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 Estos Autores Probaron Rotaciones Diferentes Por ejemplo Aquí Vemos La Foto De Un Aereador Que Está Girando A 77 Revoluciones Por Minuto Y Acá Abajo Un Aereador Que Está Girando A 103 Revoluciones Por Minuto Y Aquí Entonces Uno Se Pregunta Obviamente El De 103 Revoluciones Por Minuto Debe Ser Más Eficiente Que El De 77 ¿Por Qué? Porque Ya lo Dijimos Cuanto Mayor Turbulencia Cuanto Más Escandaloso El Aereador Mejor Mejor En Términos De Transferencia De Oxígeno Atmosférico Dentro Del Agua Sin Embargo Lo Que Estos Autores Descubrieron Es Que La Rotación De 87 Revoluciones Por Minuto Mantiene Una Estabilidad De Transferencia De Oxígeno Mucho Mejor Que Las Otras Rotaciones Una vez Le Pregunté A Claudio Tesarolo Que Es El Gerente De La Empresa A Que Se Debía Este Fenómeno De Que Cuanto Mayor La Rotación Menor La Eficiencia Del Aparato Y Él Me Dijo Que Eso Se Debe Al Fenómeno De Cavitación Claro Que Yo No Sabía Que Coza Era Cavitación Tuve Que Leer Bastante Para Entender Que La Cavitación Es Simplemente Hacer Aire Cuando El Giro De La Paleta Es Muy Rápido Claudio Me Explicó No Tiene Apoyo Que Ya No Consigue Coger Aire Para Sustentarse Por Lo Tanto Se Va Tique Un Caso Curioso Lo Vivencié En Guadalajara En Que La Altitud Es De 1565 Métros Sobre El Del Mar Recuerden Lo Que Les Dije Al Inicio Señores La Solubilidad Del Oxígeno Es Directamente Proporcional A La Presión Barométrica En Otras Palabras Tendré Menos Oxígeno En La Altitud Y Allá Se Nos Ocurrió Probar La Eficiencia De Un Inyector De Turbina Motor De Un HP Con 0 74 Kilowatts De Consumo Bueno Recuerden Que Ayer Mostramos Cómo Calcular Cómo calcular La Presión Barométrica Porque La Única Información Que Generalmente Tenemos Es De Altitud Pero Gracias Al cielo Tenemos Esta Ecuación Para Poder Determinar Deducir La Presión Barométrica En Función De La Altitud Simplemente Substituimos Esta Variable H Y El Restos Son Constantes Entonces En Vez De H Aquí Colocamos La Altitud Observada Guadalajara De 1565 Metros Sobre El Mar Y Esto Nos Va A Dar Un Resultado De 632 Milímetros De Mercurio Ustedes Recuerdan Cuál Es La Presión Barométrica Al Nivel Del Mar Yo sé Que Ustedes Son Muy Buenos Alunos Deben De Haber Todos Dicho Que Es 760 Milímetros De Mercurio En otras Palabras Aquí La Presión Barométrica Es Menor Y Esto Necesariamente Debe Tener Impacto En La Eficiencia De La Guerra Bueno Los Invitados Del Taller Práctico Midieron El Oxígeno Presente En El Agua Midieron El Volumen Midieron La Salina Bueno Ahí La Salina Es Agua Dulce Porque Estamos En Continente En La Sierra Y Una vez Calculado Esos Reactivos Fueron Colocados Dentro De La Unidad De Cultivo Y Se Prendió El Aparato Y Minuto A Minuto Se Registra La Reincorporación Del Oxígeno Que Fue Perdido Por Acción De Los Reactivos El Resultado No Fue Muy Entusiasmador Demoró 45 Minutos Para Alcanzar El 70% De La Saturación En otras Palabras Estamos Hablando De Un SORT De 0.41 Miligramos De Oxígeno Por Hora Y Un SAE Relativamente Bajo Muy Bajo 0.54 Miligramos De Oxígeno Por Kilowatt Si Hacemos El Cálculo Con El Costo De La Energía En México Nos Debe Salir Bastante Carito El Kilogramo De Oxígeno Si Este Aragador Estuviese Funcionando A nivel De Más Probablemente El Sol Sería El Doble O Tal vez Un Poco Más No Tan Bajo Entonces Es Una Desventaja Que Tenemos En La Altitud Aquellos Que Cultivan Animales Con Cierta Altitud Van A Tener La Desventaja De La Presión Barométrica Muy Bien Ahora Que Ya Sabemos Cómo Se Mide La Eficiencia De Un Aereador Vamos A Tratar De Hablar De Cuántos Aereadores Se Deben Colocar Por Estanque Miren Que La Primera Pregunta Era Bien Clara Que Aereador Debo Escoger Si Ahora Yo Les Hago La Pregunta Y Les Digo A Ver Señor Dígame Usted O Dama Dígame Usted Señora Por Favor ¿Qué Características Debe Tener Un Aereador Para Mi Unidad De Cultivo Para Mi Granja Para Mi Camaronera Ustedes Me dirían Obviamente Aquel Que Tiene Mejor SAE O Sea Aquel Que Coloca La Mayor Cantidad De Kilos De Oxígeno Con El Mínimo Consumo De Energía Eléctrica Entonces Yo Los Felicitaría Porque La Respuesta Es Correcta Pero Ahora Viene Otra Pregunta Y ¿Cuántos Aparatos Debo Colocar Por Estanque O Por hectárea Esta Pregunta Señores Es Fundamental Porque La mayoría De Nosotros Desconocemos La Respuesta Seguramente Ustedes Deben De Estar Pensando De Que Eso Va A Depender De La Densidad De Los Organismos En Parte Esa Respuesta Es Correcta Tiene Que Ver Con La Densidad De Los Organismos El problema Es que es Muy difícil Deducir A partir De La Densidad De Los Organismos Cuántos Aireadores Debemos Colocar Para Para Poder Saber El Número De Aireadores Lo Que Tenemos Que Averiguar Es La Respiración De La Columna De Agua La Respiración De Los Animales Y La Respiración Del Fondo Y Esto Lo Tenemos Que Contrastar Con El SORT Del Aparato El SORT Ya Explicamos En Que Consiste Ya Sabemos Lo Que Es Entonces Aquí Tenemos Como Una Balanza Señores En El Numerador Estará Toda La Demanda De Oxígeno Producido Por Estos Tres Factores Y En El Denominador Tendremos El SORT Entonces Será Una Ecuación Que Vamos A Tener Que A Desarrollarla Para Poder Hacer Un Cálculo Correcto El Número De Aireadores Señores Es Inversamente Proporcional A La Salinidad Y Al SORT Del Aparato Y Es Directamente Proporcional A La Demanda Total De Oxígeno Y A La Altitud O Sea A La Presión Barométrica ¿Por Que Se Necesita Menos Aireadores Cuando El Agua Es Más Salada Por Las Razones Que Ya Les Expliqué Eso Se Debe A La Tensión Superficial Del Agua Salada Que Hace Con Que Las Gotas Sean Pequeñas Y Claro Que Si El Aireador Logra Producir Varios Kilos De Oxígeno Por Hora Cuando El Motor Está Muy Bien Calibrado Las Paletas También Están Bien Diseñadas Los Flotadores Están Completamente Alineados Entonces Si Es Posible Disminuir El Número De Aireadores En Contrapartida Si La Demanda Total De Oxígeno Es Muy Alta Como Por Ejemplo Si Tengo Tremendos Depósitos De Colores Orgánico En El Cultivo En La Altura Lógicamente Voy A Necesitar De Más Aireadores El Número De Aireadores Se Calcula Primero Determinando La Demanda Total De Oxígeno De La Unidad De Cultivo Y Dividiéndola Por La Tasa De Transferencia Del Oxígeno De La Unidad De Cultivo En Función Del Sort De Los Aireadores Es Aquí Que Entra Cuanto Mayor La Demanda Y Menor El Sort Estamos Fritos Porque Vamos A Necesitar De Muchos Aireadores Al Contrario Si La Demanda Es Pequeña Y El Aireador Tiene Un Sort Bien Alto Entonces Podemos Considerarnos Afortunados Porque Tendremos Que Utilizar Pocos Aireadores Bueno Y Como Determino La Respiración Del Agua Y Como Determino La Respiración Del Fondo Para Eso Vamos A Recurrir A Este Famoso Invento De La NASA Que Son Los Tubos De PVC Que Vamos A Plantarlos En La Unidad De Cultivo Uno De Ellos Se Llamará Respiración Del Fondo Y El Otro Se Llamará Respiración De La Columna De Agua Uno Uno Los Tubos El Que Nos Va A Decir Cuánto Respire El Fondo Tendrá Contacto Directo Con El Sedimento Y El Otro Tubo El Encargado De Decirnos Cuánto Respire El Agua No Tendrá Contacto Con El Fondo Ambos Tubos Serán Llenados De Agua Será Medido El Oxígeno Inicial Y Después Serán Tapados Para Que No Penetre La Luz De Tal Forma Que Vamos A Simular La Noche De Eso Se Trata Señores De Simular La Noche Porque En La Noche El Pitoplankton Ya Sea Por Microalgas O Ya Sea Por Cianobacteria Se Dedican A Respirar O Sea A Consumir Oxígeno Y Aquí Vemos Entonces Los Tubos Ya Instalados Miren Uno Es Y Otro Es El Tubo De Respiración De Fondo Aquel Que Si Está En Contacto Con El Sedimento Donde Hay Una Sumatoria De Respiraciones Tanto El Agua Como Del Fondo Aquí Podemos Ver Una Imagen Respiración De Columna De Agua Con Su Respectiva Tapa En El Fondo Y La Respiración Del Fondo Expuesto Al Sedimento Para Poder Tener Una Buena Idea De La Respiración Tanto De La Columna De Agua Como Del Fondo Necesitamos Hacer Esta Prueba Por Triplicado Voy A Plantar El Par De Tubos Al Inicio De La Unidad De Cultivo Otro Par De Tubos Al Medio Y Otro Al Final Y Eso Me Va A Dar Una Media Y Con Eso Voy A Tener Un Dato Bastante Real De Cuánto Oxígeno Está Demandando La Piscina O El Tanque De Cultivo De PBC Aquí Vemos Un Atleta Que Ya Instaló Los Tubos De PVC Y Está Introduciendo La Sonda Del Oxigenómetro Para Determinar El Oxígeno Inicial Una Vez Que El Oxígeno Inicial Haya Sido Registrado Este Atleta Va A Colocarle Tapa A Los Tubos Para Que No La Idea Es Simular La Noche Que Es Lo Que Va A Suceder En La Noche Que Realmente Todos Los Problemas Suceden El Tubo Tiene Que Ser Opaco No Puede Ser Blanco Que Permita Algo De Luminosidad Porque Si no Va A Alterar El Resultado En Vez De Respiración Va A Haber Una Fotosíntesis Parcial La Ecuación Que Vamos A Utilizar Para Determinar La Respiración De La Columna De Agua Es Muy Simple Registro El Oxígeno Inicial Y Lo Resto Del Oxígeno Final Dividido Por El Tiempo Que Transcurrió Entre La Primera Medición Y La Última Medición Y Esta Segunda Ecuación Nos Sirve Para Poder Determinar La Respiración Del Fondo Aquel Tubo Que Solo Tiene Una Tapa Encima Pero Que Con El Sedimento Igual Oxígeno Inicial Menos Oxígeno Final Dividido Por El Tiempo Y A Esto Le Voy A Restar El Oxígeno Que Fue Demandado Por El Tubo Que No Tiene Contacto Con Sedimento O sea El Tubo RC El De La Columna De Agua Vamos A Un Ejemplo Respiración De La Columna Del Agua Oxígeno Inicial 4,1 Menos 3,7 Que fue El oxígeno Que Registré Después De Una Hora Y Media De Incubación Esto Me va a dar Como resultado 0,26 Miligramos De oxígeno Por litro Por hora Y Esa 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 Y En el Caso Del Fondo Hago Lo Mismo Oxígeno Inicial Menos El Oxígeno Registrado Después De Una hora Y Media Ejecuto La Operación Y Aquí Tengo Un Resultado De 0,86 Pero No Debo Olvidarme De Restarle a esta cantidad de oxígeno respirado lo que respiró el agua. Por lo tanto, aquí coloco menos 0.26 y esta es la respiración del fondo. Por un lado el agua está demandando 0.26 y por otro lado el fondo está demandando 0.6 miligramos por litro por hora. Recomendaciones. Revisar las mediciones por la mañana temprano para evitar el sobrecalentamiento de los tubos. Nosotros sabemos que la temperatura cae en la noche. De nada, no tendría mucho sentido medir la respiración al mediodía porque la respiración tanto del agua como las bacterias del fondo tienen relación directa con la temperatura. Entonces es mejor hacerlo temprano para simular la temperatura de la noche. Después hay que realizar las mediciones por triplicado, siempre tratando de abarcar el máximo del estanque. Jamás debemos considerar iguales el oxígeno inicial de ambos tubos porque sí nos vamos a llevar sorpresas. En el momento que nosotros estamos manipulando los tubos y estamos llenándolos con agua existe una saturación de oxígeno o desaturación de oxígeno dependiendo del porcentaje que posean. Por eso jamás de los jamases debo asumir que el oxígeno inicial es igual a ambos tubos. Cada tubo tiene que tener su propio registro. Y hay que retirar los tubos del agua después de cada emisión para evitar el crecimiento del biofilmo. ¿Qué cosa es el biofilmo? Es esto que ustedes están viendo. Este es un tubo que por flojera no lo retiramos del agua, lo dejamos todos los días, siempre en contacto con el agua. Hoy se creó el biofilmo, este aquí es una mancha de bacterias y observamos que curiosamente a medida que los días pasaban mayor era la demanda de oxígeno y eso está enmascarando la demanda del fitoplancton porque están respirando las bacterias. Las bacterias respiran las 24 horas por día. Entonces una forma de evitar de que este biofilme se acumule es respetando esta recomendación. Todo santo día retirar los tubos para que se sequen y así se muera el biofilme y no nos altere la medición al día siguiente. Y si es posible pasarle un cepillo, entonces mejor. El tubo en el interior tiene que estar bastante limpio para que no nos sobreestime la respiración. Por lo general, el agua respira más que el fondo cuando comienza el cultivo o cuando estamos enfrentando blooms de cianobacterias. Y el fondo suele respirar más que el agua cuando el cultivo está finalizando o cuando hemos exagerado en la dosis de alimento o hemos utilizado un balanceado de baja digestibilidad. Lo que vamos a lograr con esto es una acumulación de alimento no consumido y de mayor cantidad de heces justamente por la baja digestibilidad del alimento. Y como somos, como buenos latinoamericanos, siempre escogemos el producto más barato. Pero recuerden, señores, que lo barato nos aleja. Este es un trabajo que publicamos con una alumna de maestría de la universidad y hace un tiempo también recibimos financiamiento de la empresa Bernauer Apricultura para poder ejecutar esta investigación en escala camaronera. Ayer les dije que el defecto que tienen la mayoría de las investigaciones científicas es que son realizadas en acuarios con todas las variables controladas. Y hay pocos trabajos que son hechos en campo donde realmente todas las variables están actuando. Pues, les cuento que esta investigación fue hecha en el campo, en la hacienda experimental que mantiene nuestra universidad al norte de Florianópolis, aproximadamente a 100 kilómetros al norte. Muy cerca de un balneario muy bonito que se llama Balneario Camburio, donde muchos argentinos vienen a pasar el verano. Esta chica, Carlia, utilizó el sistema que les he descrito, de los tubos de respiración para determinar cuánto consume el agua y cuánto consume el sedimento. Algo interesante, la demanda de oxígeno debido a la respiración describe un perfil muy parecido a la fotosíntesis. Eso ya nos revela claramente que quien está por detrás de la demanda de oxígeno son las propias microalgas. Bueno, eso ya lo sospechábamos nosotros desde el inicio. Dijimos de que las microalgas nos hacen el favor de producir oxígeno durante el día, pero nos traicionan en la noche porque pasan a respirar. Entonces, se llevan todo el rostro. Y aquí observen los perfiles de respiración, tanto del agua como del fondo. Tal como les decía, al inicio no hay mucha respiración, pero a medida que el cultivo se acerca al final, el sedimento comienza a respirar más que la columna de agua. Bueno, ¿por qué el sedimento respira más? Obviamente por la acumulación de materia orgánica. Tengo el orgullo de decirles de que este trabajo ganó un premio de la Sociedad de Ingeniería Acuícola, donde publicamos el trabajo. ¿Por qué ganó un premio? Fíjense que el premio fue bonito. Miren, es un premio en reconocimiento a los autores por su contribución a la ingeniería de agricultura de mérito excepcional. ¿Dónde está el mérito? Si el trabajo no fue muy complicado, el mérito es estar, meterse al campo. Esa fue la idea. Bueno, la Sociedad de Ingeniería de Acuícola me mandó por correo esta placa que la tengo colgada en mi salita y también me mandó un diploma. Entonces, la chica no le dije nada, le mandé ahí el diploma y yo me quedé con el cuadrito para poder tenerlo claro en mi cuarto. Pero ustedes, por favor, no le cuenten nada caso algún día se topen con la primera autora, Carlia Dalla Santa, que hizo una excelente tesis de maestría en nuestro programa de posgrado. Bueno, y ahora una pregunta importante. ¿Cuánto respiran los camarones? Esta pregunta la respondimos con otra tesis de maestría de esta chica, Chris Leibet, que fue publicado en el Brazilian Journal of Oceanography el año 2009. También recibimos financiamiento de la empresa Bernagüera Acuicultura. Aquí encontramos cosas curiosas. Sometimos a los animales a diferentes alineidades, diferentes temperaturas y diferentes tamaños. Lo que vemos en el primer gráfico, aquí es el consumo de oxígeno en miligramos animal por hora. Aquí tenemos el peso del animal en gramos. Y este es el comportamiento del consumo del oxígeno cuando los animales están a 37 partes por mil de salinidad y a 30 grados Celsius. Lo máximo que los animales demandaron en media fue aproximadamente 4 miligramos por animal por hora. Pero miren lo que sucede cuando el animal, en vez de estar a 37 partes por mil de salinidad, lo pasamos a una parte por mil y mantenemos la temperatura de 30 grados Celsius. Lo máximo llega a ser 6 miligramos por litro, o sea, 2 miligramos por litro más. La pregunta aquí es, ¿por qué los animales cuando están en baja salinidad respiran más? Y la respuesta es porque tienen que osmoregular. Y la osmoregulación necesita de energía. Y la energía puede ser obtenida metabolizando los alimentos. Y para metabolizar alimentos necesito de oxígeno. Tal como me expliqué ayer, la cadena respiratoria a nivel de mitocondrias necesita del oxígeno como aceptor final de electrones. De eso se trata el metabolismo intermediario de tanto de crustáceos como de peces. Y aquí otro resultado. Salinidad es de 37 partes por mil y salinidad de una parte por mil, pero manteniendo la temperatura de 20 grados Celsius. Curiosamente, independiente de la salinidad, los animales consumen prácticamente lo mismo. ¿A qué se debe eso? Se debe a que el animal es de sangre fría. Es por eso que respira, menos cuando se encuentra en una temperatura baja. Y gracias a eso nació esta tabla que ustedes ganaron en el anexo que se les envió por email. Y esto lo vamos a utilizar más adelante cuando nos toque calcular el... Cuando nos toque calcular cuántos camarones debo colocar por hectárea y cuántos estos camarones logran respirar. Entonces, tenemos una tabla que fue estructurada con cuatro salinidades, con tres temperaturas y con cuatro tamaños. Animales de 5, 10, 15 y 20 gramos. Y otra pregunta es, ¿cuánto respiran las tilapias? Este trabajo no lo hicimos nosotros, lo hicieron nuestros colegas de Colombia, de la Universidad de Los Llanos. Aquí están los autores. Este es un trabajo muy raro y muy importante que tiene que ser utilizado cuando tenemos que calcular el número de heredores. Este artículo nos habla sobre el efecto del peso corporal y la temperatura del agua sobre el consumo del oxígeno de tilapia roja. Aquí podemos ver el peso de los animales y aquí el consumo de oxígeno en miligramos por kilo de pez por hora. Animales de 25, de 50, de 100, de 200, 400 y 800 gramos. Sometidos a temperaturas de 18, 24 y 30 grados Celsius. Queda claro que cuanto mayor la temperatura, mayor es el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque también el pez es un animal de sangre fría. Pero en términos absolutos, los animales pequeños consumen más oxígeno que los animales grandes porque estos animales pequeños están en crecimiento y están transformando la energía a una velocidad asustadora y necesitan de oxígeno para poder arrancar la energía de esos alimentos que están siendo ofrecidos. Y gracias a este trabajo nace esta tablita que también la tienen en los anexos y que la vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte de los ejercicios. El consumo del oxígeno cuando hablamos de cultivos semi-intensivos se puede decir de que 45% prácticamente se debe al fondo y el otro 45% se debe al agua y 10% se debe a los animales que estamos cultivando. Dicho de otro modo tenemos que colocar agregadores para mantener contentos tanto al fondo como al agua porque los animales prácticamente no provocan mucho consumo de oxígeno cuando se encuentran en densidades bajas. Pero cuando las densidades son altas y por lo tanto forrados con plástico aquí es necesario aclarar que ya no necesitamos registrar la respiración del fondo porque no hay fondo y todos los sedimentos van a estar en suspensión o van a ser sifonados todos los días. Entonces aquí lo que sí debemos considerar con mayor importancia es la respiración del animal la respiración de la columna de agua y sobre todo saber con qué sor el aireador está trabajando. Este es un ejemplo de cultivo de camarones en alta densidad en sistema de bioflop en el sudeste asiático estamos hablando de densidades de 120 animales por metro cuadrado. Lo mismo podemos decir para cultivos intensivos de peces. No nos vamos a preocupar con la respiración del fondo porque el fondo no hay siempre y cuando esté forrado con la hena. Cuando el cultivo es intensivo aquí sí se vuelve significativa la respiración de los organismos. Sin embargo la mayoría de la respiración está explicada por el agua y el 30% por los organismos. De ahí la importancia de saber cuánto consume el camarón y cuánto consume la tilapia en función del tamaño la temperatura y la salida. Infelizmente contamos con esas tablas para poder hacer los cálculos respectivos. Si los animales están por encima del 50% de la saturación deben ser considerados felices pero si están por debajo del 50% de la saturación por todas las razones que hemos explicado los animales tendrán problemas no estarán tan bien. por encima del 50% de la saturación los organismos tendrán una máxima tasa de crecimiento una mínima conversión alimenticia y una máxima inmunocompetencia y cuando están por debajo del 50% de la saturación tendremos una baja tasa de crecimiento una alta conversión alimenticia y susceptibilidad a enfermedades infecciosas entonces señores un valor que vamos a tratar de respetar que es el 50% de la saturación yo sé que ustedes me van a decir que han encontrado unidades cultivos con 0,5 miligramos de oxígeno y los animales no se han muerto les doy toda la razón no se han muerto todavía no pero no van a crecer como debería ustedes van a sufrir con la alta conversión alimenticia y posteriormente se van a arrepentir de mantener saturaciones menores del 50% porque las enfermedades se van a aprovechar y van a acabar matando a nuestros animales bien señores llegamos vamos a parar por aquí porque ya transcurrieron las dos horas el día de mañana entonces vamos a tratar de explicar cómo vamos a hacer el cómo vamos a calcular el tiempo de funcionamiento de los aireadores en función de la tasa respiratoria también en función del tamaño y todo esto después vamos a continuar con distribución de los aparatos que también es algo importante vamos a hablar también un poco de aireación y de estritificación y también de mantenimiento antes de pasar a los cálculos que nos interesan para poder determinar la eficiencia de los aireadores y también la cantidad el número de aireadores que se deben colocar por hectárea entonces señores que estén muy bien que sueñen con los aireadores y mañana nos vemos a la misma hora y al mismo canal muchas gracias señores por vuestra atención ahora yo salgo entonces de la aire gracias doctor Binatea muy amable a todos los participantes por estar desde las empresas Veracua en Ecuador y Perú y Tecnoacua en Colombia Centroamérica y el Caribe agradecemos a todos su participación las preguntas del día de hoy serán recogidas y revisadas para el doctor Binatea mañana al iniciar la sesión dar respuesta